Un día después de que la comandante Zayda Cantera acudiera al Congreso, el ministro de Defensa ha vuelto a ser preguntado por el caso. Buenos días, queríamos preguntarle ayer su departamento centro, que fue Carmen Chacón... En mi departamento no filtró eso. Mi departamento lo que dijo es la fecha en la que este señor ascendió. Y debo decir claramente, para justificar a la señora Chacón, que los ministros no ascienden a los coronel, a deteniente coronel a coronel. Eso lo hacen cada uno de los ejércitos. Y también que no se reunió con la comandante para, según él, no interferir en la administración. ¿Está arrepentido de una vez recibida a Zayda Cantera? No, mire usted, es que yo no podía recibir a Zayda Cantera, porque yo era forma o parte del procedimiento administrativo. Ni en los pasillos del Congreso ni en el hemiciclo. En ningún momento el ministro ha pronunciado una palabra de apoyo para la militar víctima de acoso sexual. Sin embargo, el diputado del Partido Popular, Vicente Ferrer, se ha querido criticar a Irene Lozano, la diputada de UPyD que pronunció ayer la pregunta a Morenés. Sin ir más lejos, ayer por la tarde lanzó usted un tuit a las redes sociales afirmando que el oficial que acosó a la comandante Cantero fue ascendido a coronel por el Ministerio de Defensa, ocultando deliberadamente que ese ascenso se produjo en julio de 2011, siendo ministra Carmen Chacón. Un estilo, en mi opinión, miserable. Le quiero dar las gracias porque cuanto más nos insultan, más nos legitiman. La exministra de Defensa, Carmen Chacón, ha criticado la actitud de Morenés. Yo espero que Defensa, que tuvo ayer la oportunidad y que hoy la ha vuelto a tener, no desperdicie una más y pida disculpas a la comandante Cantera. Es lo mínimo. Algunos medios afirman que el expediente de la comandante Zayda sobre su baja en el ejército podría solucionarse a finales de abril. Gracias.